Mensajes de texto vía celular 44 31 11 76 53 De nueva cuenta voy contigo Fernando Arredondo y te pido antes que nada por favor a las 2 con 30 pasaditas de las 2 con 30 de este jueves 27 de septiembre nos actualices ¿Cuál es la información en cuestión de vialidades? ¿Cuáles han sido liberadas si es que lo han sido? ¿O cuáles han sido bloqueadas si es que lo están? Por favor Fernando Gracias Juan José, hace algunos 5 minutos que dimos el último recorrido, sigue igual Juan José, el único que tenemos previsto a las 3 y media de la tarde a decir de ellos que retirarán Será el bloqueo que se mantiene precisamente a la altura de 3 puentes por parte de los maestros democráticos Ok, entonces bloqueada entrada y salida Pátzcuaro Bloqueada entrada y salida Pátzcuaro, bloqueada salida Charo, bloqueada salida Salamanca Aunque este está abriendo paulatinamente, están dejando entrar por momentos Y es lo único y cerrado precisamente en lo que es las laterales sobre la vía del tren Laterales de Avenida Madero a la altura de la vía del ferrocarril Perfecto, Siddhartha Guzmán, tú ya estás entonces respondido Ya tienes la respuesta que buscabas, que nos preguntaba a través de Twitter ¿Qué pasó hoy en el Ayuntamiento de Morelia? Fernando, platícanos Juan José, desde muy temprano se dieron cita, pues bueno, varios miembros del Ayuntamiento Moreliano Algunos funcionarios como Iván Arriaga Soria, ese es el director de Policía Municipal Enrique Rivera de Turismo Miguel Ángel Prado, encargado del Centro Histórico A ver, Jorge Luis López, encargado de Inspección y Vigilancia Esto, pues bueno, junto con el secretario Para dar a conocer lo que van a ser los preparativos a partir del día de hoy, Juan José Tanto por la visita presidencial que tenemos en estos momentos en la capital del estado Como para los espejos también del 30 Para donde habrá infinidad de actividades, Juan José Habrá diferentes grupos a partir del día de hoy En tanto en la Plaza de Armas como en la Cerrada San Agustín Habrá conciertos en el Teatro Campo por parte de la Sinfónica de Mincagan Para este día de hoy, Juan José Y también el día sábado, mañana viernes Innauración del Festival del Mariachis en el centro Y también habrá un concierto en el Palacio Perdón, en el Teatro Morelos También será el sábado la Sierra del Turismo De la Feria de Turismo Cultural Para después poner una obra en escena Juan José Tributo a la Muerte Que también lleva el Ayuntamiento de la ciudad Habrá nuevo espectáculo para el día sábado También para toda la gente que nos visita Y quiere visitar la capital del estado Un nuevo espectáculo del encendido de la Catedral Esto pues bueno, en conjunto con el gobierno del estado Ya está preparado Gran festejo para todo este fin de semana Juan José Habrá peleas de voz también en el auditorio del Bicentenario Peleas, tres peleas por título mundial Esto pues bueno, dicen, serán transmitidas por televisión Hay una gran expectativa Esta será la entrada gratuita Por si gustan ahí Para allá el domingo, Juan José Pues bueno, el recorrido del bando solemne Por la calle del centro a las 10 El evento en la Plaza Morelos Donde ya se ha confirmado la presencia del presidente de la república Y al parecer será el orador de este evento También habrá diferentes exposiciones Lo que se refiere a seguridad, Juan José A partir del día de hoy a las 17.30 horas Empiezan a ubicarse ya los primeros espacios En el primer cuadro de la ciudad Recuerde usted que esto está a cargo De estado mayor presidencial Entonces van a ir cerrando paulatinamente Lo que es Nicolamante Lo que es Plan de Ayala Lo que es Vicente Santa María La vez, Juan José Al igual que cuando van haciendo los recorridos por las plazas Empezarán los cierres el viernes Empezarán ya más a ampliar todo este cierre Juan José desde Quintana Roo Hasta lo que el Congreso del Estado Empezará a los cortes a la circulación Tome usted sus precauciones Y refiriéndonos un poco a la pelea No sé si se refieran a la... Oye, pero la pelea es con Julio César Chávez Jr., ¿no? No, Juan José No te voy a contestar esto Porque no hemos tenido el cartel Hasta el momento que dieron de mandarnos No sabemos cuál es el cartel Sí, porque como ya no le permiten pelear en Nevada Por marihuana Pues no lo vayan a echar para acá Pero aquí hay otra pelea más interesante Fernando, permíteme por favor un momento Vamos a ir a un ajuste y regresamos contigo Gracias